Valentina, muy bello ser humano, me parecía que era una de las pocas mujeres entradas en el juego. Creo que sus únicos pecados fueron no haber ido a competir seguidamente en todos los boxes y dejarse intoxicar por Glock en estos últimos días. Darlene hizo una prueba impecable, ella voló y atravesó esos osculos rápidamente, le faltó fue un poco de puntería. Caroline cada día crece y brilla más, fue la primera en salvarse, hizo una prueba muy bonita. Me pareció muy astuto de parte de ella en meter la bola más complicada última de primero, veo que ella se consolida más como una de las mujeres más fuertes de este año. A esperar que los chalecos de Beta sean para el falso de Alejo y Renzo por vender a sus compañeros para salvar sus cabezas y por salir todos indignados culpando a Beta. El castigo de Alfa fue muy fuerte, que hasta todos los castigos los tienen que hacer ellos. Me pareció injusto el castigo de Alfa, un carro lleno de madera, dos hombres que por más que sea no era suficiente, y apenas con tres mujeres y para más colmo sin comida, mejor los hubieran expulsado. Si tenían que cortar madera lo hubiera puesto de acuerdo al número total de integrantes. Durante todos los años que llevo viendo el Dialety nunca había visto algo tan cruel. Yo sé que se tiene que cumplir con todas las responsabilidades, pero los de Caracol se pasaron con también quitarle la plata a Alfa de esa manera. Pienso que era suficiente con playa baja y que le tocara el próximo castigo, pero quitarle el dinero así fue algo muy fuerte. El karma se deleitó esta noche. Las agayudas al dinero quedaron peladas y la que se fijo en el dinero de Alfa salió en una batalla con todas las que traicionaron el pacto con Omega. Gaspar disfrutaba y no lo podía ocultar. Hoy vuelvo a creer que con un poco de tiempo cada uno recibe de vuelta la vibración con la que se actúa. Gran lección. Bueno teniendo en cuenta que lo que dice Andrea es verdad que años anteriores nunca había pasado de no terminar el castigo. Yo como desafiólogo doy fe de eso pero hay que tener en cuenta eran dos hombres. Claro si deberían tener un castigo o una multa me parece a mí que hubiese sido suficiente quitándole el dinero pero tres castigos es muy es muy injusto. Caroline le ganó a Darling demostrándole que es mejor que la ponzoñosa de Glock. Sinceramente creo que para un tango se necesitan dos. Siempre están echando la culpa a Natalia pero Kevin también tiene su jueguito porque si él verdaderamente amara a su pareja ni siquiera estaría durmiendo en la misma cama con la ella. La culpa es de los dos ella por meterse por los ojos pero él también por estar en el coqueteo y en el jueguito. Castigo duro pero quien más ponía pilas era Mappy Kevin y Santi. Las mujeres pensaron que iban para la playa. Le dejaron todo el trabajo a los dos chicos. Si se había incumplido un castigo y lo hizo Beba lo que ella hizo afecta a todo el equipo. Alfa por más que quisiera no podían con esa madera. Solo habían dos hombres. Cuando Tarzán lo vivió habían cuatro hombres en el equipo. Me gustó que la definición Caroline le haya ganado a Darling definiendo en esas bolas a sus respectivos barriles. En lo referente a la eliminación de Valentina ya sabíamos que se iba de la competencia y ojalá que la próxima eliminada de las mujeres sea Glock. Aún así Alfa no se esforzó en cumplir el castigo. Seguían ahí riendo jugando perdiendo tiempo en vez de avanzar. Yo si estando allí la doy toda siendo mujer me pongo a partir ese tronco aunque no sepa. Pero es fuerte los castigos que le dieron al equipo Alfa pero deben reconocer que no se esforzaron más a cumplir el castigo. Kevin, Santi y Mappy le dieron con todo a el castigo. No se merecían esas sanciones. Mucha madera para la cantidad de personal. En los desafíos anteriores ese castigo el personal era mayor. Muy injusto ese castigo para Alfa. Like si hubieras preferido que se fuera Glock pero también sabes que Valentina no aportaba mucho a Beta en pistas. Un castigo muy fuerte. Pero ellos están tomando el desafío a la ligera. En otro desafío ese castigo se veía que le ponían. Se veían los participantes preocupados por cumplir ellos no. Pobre Alfa los mandaron para la orilla del río Sumapaz digo para playa baja. Beta no está contento con nada. Hablan de que solo los hombres hagan el castigo. No hay trabajo en equipo. Hubieran peleado más y cuando le enchalecan a Darling también se molestan quien les entiende. Deberían quitar a esos nuevos desafiantes. Prefiero que esas pruebas de premio y castigo las hicieran un desafiante de cada equipo. No subestimo a los invitados porque tienen muy buena calidad humana siempre vienen con ilusión y buena energía. Sus esfuerzos en estos difíciles exámenes son admirables. Glock y Valentina son las menos indicadas para proponer que el castigo lo hagan solo los hombres porque supuestamente no hicieron nada cuando las únicas que rinden son Darling y Caroline y de los hombres Joyfer. Arandu y Francisco han rendido muy bien. Glock busca meter cizaña como paso con gama. Como así todos los chalecos para un equipo los mismo que pasaron tres ciclos aliados para acabar con Alfa y casualmente el equipo más funcional de la alianza perdió tres competidores durante esos tres ciclos. Y Beta en carrito. Hablando de que los hombres no hicieron nada cuando la responsable es la capitana de papelillo que tienen que cambio el orden de los grupos que les funcionó en el ciclo pasado, no ganaron ni una este ciclo. Pero la culpa según ellas es de los hombres el próximo ciclo. Ganamos comida y los autoenchalecamos refiriéndose a su propio equipo, ni Omega se atrevió a tanto. Entonces ellas pueden hablar así de su mismo equipo llamando a los hombres bebés cuando esa fue la molestia de ellas con Arandu en el cap pasado, porque le dijo así a Valentina y no lo hizo despectivamente a diferencia de ellas. Por mí que se vayan todas, increíble que la más rescatable sea Caroline. Luisa anda más perdida que Adán el día de las madres, aún no sabe en qué equipo está. Bien por los demás que no le prestaron atención. ¿Qué tal las chicas de Beta, si mandan el castigo, que trabajen los hombres? Patética la actitud de Glock y Valentina en ese aspecto. Me gustó la actitud de Alfa con el castigo, se la están gozando. Ojalá puedan terminar a tiempo. Debería salir Valentina en el desafío a muerte o Glock. Sorpresa mayúscula si sale Darling. Caroline se queda porque sí, es una de las mejores hoy por hoy en el desafío. Que llegue la fusión rápido para que a algunos le cambie el ambiente en sus equipos. La están pasando mal los chicos de Beta. Logros de Glock en el desafío. Dividir a gama mujeres contra hombres. Y en Beta ya tiene envenenada a Valentina y Darling a quienes ya se le cayó el papelito de humanas y buena vibra que habían fingido ser. Yo lo único que digo el que se la hace a Omega se la paga tarde o temprano así es arriba Omega callando bocas para que vean que no son tan buenos como dijo Glock. Nuestro video de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos videos. Adiós.